Música Nos encontramos aquí en el Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo Intinerante, aquí en el Deportivo de Xochimilco. Bueno, desafortunadamente ha llegado su fin a esta presentación, a esta temporada, esta jornada de Ciencia y Tecnología para las Niñas y los Niños en Xochimilco. Bueno, pues también, y quiero comentarles también que el día de hoy se cumplió una meta, una meta que ni nosotros nos esperamos. 10 mil visitantes aproximadamente, logramos traer la ciencia al alcance de los niños y las niñas en Xochimilco. Esperamos que el siguiente año sea un evento mucho más grande, que involucre a muchas más instituciones y también que participen muchos más niños. Muchísimas gracias por su confianza, muchísimas gracias por visitar el Museo Intinerante y esperamos vernos en el próximo año. Muchas gracias. Lo que nosotros queremos hacer es mostrarles que la ciencia y la tecnología nos rodean día a día en todos lados, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, incluso mientras dormimos. Estamos rodeados de ciencia y la tecnología y es importante que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo no solo de las personas. Es decir, los niños pueden dedicarse a la ciencia, pueden convertirse en científicos y no necesitan ser sabios, ni nerds, ni gente superdotadas. Lo único que necesitan hacer es dedicarse, ser disciplinados, empeñarse y convertirse en científicos y lo van a lograr. Muchas gracias. Gracias. Gracias.